¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estamos? Nos encontramos con Jason y el Fantasma aquí de promoción en la Ciudad de México. Platíquenos cómo se sienten de esta adrenalina del estreno que tenemos musical. Bueno, pues más que nada, muy contentísimo con toda la gente. Muchas gracias a toda la gente por el apoyo. Aquí estamos con mi compadre Jason. Un tema que estamos promocionando que se llama Un Loco Enamorado. Algo muy chingón, bien recomendado para toda la gente y está disponible en la plataforma digital. Bueno, primero que todo, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Soy Jason Jiménez, estoy con mi compadre el Fantasma lanzando esta gran canción, Un Loco Enamorado. Una canción a la cual le hemos puesto mucho amor, mucho cariño. Platíquenos un poquito cómo surgió esta colaboración, de dónde nació esta conexión para llegar a la conclusión con Un Loco Enamorado. En Borrachera, en Borrachera nació la canción. Sí, estábamos parrandeando en Miami en unos premios, compartiendo, escuchando anécdotas y canciones del Fantasma ahí con su guitarra. Y ahí le dije, oye, ¿sabes qué? Nosotros deberíamos hacer algo mejor. ¡Está perro! ¡Está perro! ¡Está perro, está machín! Hay palabras que no sé qué quieren decir, pero suenan chimba. ¡Está berraco y chimba! Es muy curioso lo que pasa con el regional mexicano y el regional colombiano. Nosotros somos una descendencia de la música mexicana. Lo que hicieron fue mezclar la música de los tríos y de la... Se llamaban Bambuco y Pasillo en Colombia. Hace mucho tiempo, ¿no? Lo mezclaron con la ranchera, con el mariachi. Y lograron el género popular, que es lo que yo canto. Y aquí, pues, ustedes son los que inventaron todo el tema de la banda y de la música regional. Pero el mensaje y a lo que va dirigido el público que lo escucha es totalmente el mismo. Así es, la pandemia recién acaba de pasar. ¿Qué lección les dejó a cada uno de ustedes? Bueno, pues, obviamente vivir el tiempo y yo pienso que sí decía falta lo que es el descanso y poder convivir. A veces no siempre la chamba, ni tampoco el dinero, ni de andar en la fama. A veces la familia y el tiempo, lo que más valió es el tiempo. Yo siempre lo he dicho a todos mis amigos. Lo que más vale en la vida es el tiempo, porque el tiempo no lo tenemos nosotros. Siempre estamos ocupados. Entonces, no es como podemos decir, ¿sabes qué? No vamos a ir mañana a trabajar. Chingue eso, madre. No vamos a ir a trabajar. No podemos. Tenemos que estar a huevo. Aunque estemos malos, no malos. Tenemos que estar presentes. Definitivamente la familia es fundamental en mi carrera y la felicidad. Yo quiero tratar de hacer todo lo que me haga feliz. Si hay algo que no me hace feliz, que no trae tranquilidad y felicidad a mi vida, no lo quiero hacer. Así me dé mucho dinero o así me dé mucha fama. No quiero hacer cosas que no me traigan felicidad, ¿sabes? Así es, en Estados Unidos nos celebramos el Día de Acción de Gracias. ¿Qué agradecen? No solamente a su profesión, sino a la vida. Pues estamos bien agradecidos con todo lo que nos está pasando. Yo ya llevo próximamente ya 100 años en el ruido de la música. Mi compañero ya llevo varios más. Y lo bueno es que la gente nos siga apoyando bastante y nos siguen viendo donde estamos porque hay muchos que pegan con una canción y se acabó. Y se acabó. Y la cosa es que mantenerse está cabrón. Entonces, lo bueno es que estamos aquí siéndole ganas y la gente nos siga apoyando. Entonces, la gente nos está yendo bien. Entonces, pues gracias a toda la gente por el apoyo y toda la familia que también nos apoya y nos esperan. Lo difícil no es pegar, lo difícil es mantenerse. Ya vamos por el tercero. Ya vamos por el tercero de Barberías. Y este... Es bueno distraerse un poquito. Es un hobby que me gusta. Porque a veces digo, es el hobby que puedo guardar teléfono y cortar pelo. Y pues no sé, se mantiene media hora, una hora sin ver el teléfono. Nosotros me voy a cortar todo el día de uno así. Nosotros me voy a cortar pelo, pues te distraes más chino y está bien a gusto. Genial. A mí me gustan los caballos y la ganadería. Sin lugar a gusto. En los caballos me gasto la plata, en la ganadería trato de ahorrar. Ahí estoy. Por último, estamos ya también a vísperas de despedir el año. ¿Hay algún ritual que ustedes realicen en el momento de, pues ahora sí, decir gracias al año y darle la bienvenida al próximo? Mi compadre se pasé con una maleta de compadre por todo el cuarto. En bola. En chingue. No. Parces, yo llevo varios años haciendo algo que me gusta hacer. 24 es en familia. 24 es para comer. Nos matamos a punta de comida. Muy poco licor, porque como veo licor todos los días de diciembre en show. Este diciembre tengo 26 shows. Entonces es normal, todos los días hay licor. Y el 31 siempre estoy orando a las 12 de la noche. Llevo ya como nueve años haciéndolo. Si no hay iglesias abiertas, porque hay ciudades donde no las abren a esa hora, lo hago en una esquina de mi casa. Primero agradezco por lo que se va, por lo que llega. Llevo haciendo como unos nueve años eso y me ha funcionado muy bien. Genial. Ah, pues la comida. Obviamente lo que es el menudo, las tomales, los tomales, machín, todo ese show. ¿Qué es menudo? ¿Como la morcilla? Menudo viene siendo como la panza, la pata, no, todo ese rollo. Te la agradecen. Está bien, pero no conoce menudo, compadre. Hay que llevarlo. No, en Colombia se le dice menudo al menudo del marrano. Pero a las tripas entonces las lavan, las rellenan y se llama morcilla. Por último, las redes sociales, una de las plataformas fundamentales en la profesión, en la vida cotidiana. Nos exponemos a la crítica positiva y negativa. ¿Cómo le hacen ustedes para poder lidiar? Porque en estos tiempos no somos moneditas de oro. Me gusta, a mí me gusta mucho leer los comentarios malos. Aprendo de ellos y arreglo lo que a lo mejor falle. Porque lo bueno, pues gracias a Dios sabemos que hacemos la cosa de corazón y lo hacemos bien. Pero si alguien dice, no me gustó este tema, me gustan más estos temas así, canto más corridos, nuevas canciones o lo que sea. Y me gusta saber qué es lo que no le gusta a la gente para poder arreglarlo yo. Bueno, en mi caso en las redes sociales yo sí tengo un problema y es que yo no le paro bolas a eso. Yo no le paro bolas a los malos comentarios porque las redes sociales le dieron voz y voto a alguien que no está haciendo nada por su vida, pero sí está bueno para criticar. Entonces yo qué me voy a poner a pararle bolas a alguien que está en su casa acabado, que no tiene una aspiración, que no está luchando, que no está haciendo algo, porque si estuviera haciendo algo no estaría mirando ese tipo de cosas en la vida de los demás. Yo le voy a poner un comentario malo. Un loco enamorado mejor, prefieres la canción. Le voy a poner ahí. No me gustó nada la canción. Chicos, muchas gracias, muchas felicidades y que siguen los éxitos. Vamos a estar al pendiente de su carrera. A toda mi gente los invitamos para que escuchen el tema Un Loco Enamorado, de su celebración fantasma y con mi buen amigo, soy Jason Jiménez. Colombia y México juntos para que chequen el dato. Saludos a la familia, soy Jason Jiménez, con el corazón esta para ustedes, Un Loco Enamorado.